Hola bienvenidos de nuevo a otro nuevo video Hoy les voy a estar compartiendo mi día Les voy a estar haciendo un vlog Ya me alisté, todavía es temprano ¿Qué hora es? Son las 10.42 Ambrito se despertó bien temprano Hoy como a las 7 7.30 Porque se dormió como a las 7 de la noche Y se despertó super early Hoy quiero ir a Ulta Ocupo unas cosas Que me hace falta de allí Y quiero ir a Agarrar algo de comer en la calle Tengo ganas de comer de la calle hoy Porque no tengo ganas de hacer nada Para lunch Entonces tal vez voy a agarrar algo allí Y Yeah Todavía no estoy lista Me hace falta Shure my hair Y cambiarme So ahorita voy a hacer eso También voy a recoger un poquito Antes que me vaya Tengo Unos biberones que lavar En una ropa que colgar So Ya Homerito Ya tiene sueño Y está bien malito Otra vez Oh my god Ya es la tercera vez que se me enferma Y anda bien mocoso Y anda bien natoso Pero yo creo que igual Ya tiene sueño Voy a tratar de dormir Tiene sueño Y no quiere Look at him Hey No la cámara No Ay que me estoy Se lo quiere meter a la boca No Le estaba diciendo a mi mamá Que cada vez que le quito algo Empieza A llorar Y le digo a mi mamá Que parece al del chavo El de ¿Cómo se llama? El señor jirafales Desde Desde A ver si lo hace Déjale doy algo Hay que darle esta crema A ver Mira Ven agárrala Agárrala No Dámela Dámela Ah no la hizo Ten Agárrala Es mía Ah ya no Ya no quieres hacerle Tal vez porque no le interesa tanto la crema Una más vez Una más vez A ver Dámela Es mía Dámela Ah no Le valió madre Tengo que buscar algo que le Ah el control Ten Ten Hey Ten el control Hey You're all mocoso I need to clean you Es que está malito mi niño Hey You have a moco You have a moco Ay Ay Dios mío Ten Le voy a dejar que agarre la cámara a ver si lo hace Ay Ay Dámelo Dámelo Es mío What the hell Me está haciendo quedar mal But he does it Este niño Este niño Got milkwastes Anoche se tomó como tres biberones Y nunca Se toma tantos biberones en la noche Como que desde que llegamos a México Empezó ahora a despertarse Tres veces en la noche para comer Y antes nomás se despertaba una vez Y So ya Estos Tres Se los tomo en la noche Y luego los demás Ahorita En la mañana So Los voy a lavar porque Vamos a juntarlos Este va a tener un little snack Son como Chetos Pero para bebés Son de queso Los conseguí en Walmart Y a él le encanta Hasta yo me los como a veces Porque están bien ricos He loves them My baby ¿Estás bien? No Ok Mmm Que rico Al último decidí que mejor no voy a ir a la tienda Porque Como les mencioné Que humedito está un poquito malito Entonces no quiero que me enferme más Como que Todavía no se ha enfermado muy muy bien Todavía está como Nomás tiene mocos Entonces Ojalá pues que no se No le dé la tos o algo O sea Mejor me voy a quedar Y pues lo ocupo bañar Lo voy a bañar Pero de todos modos me voy a A planchar el pelo Para que no me mire tan poronga en mis videos Porque luego me miro en unos videos Y I'm like Day Me hubiera peinado Por lo menos But You guys So Les quiero hacer un giveaway De nuevo Ya va a ser como mi Tercer giveaway No Creo que he hecho como tres o cuatro No me acuerdo muy bien So Quiero hacer un giveaway So No sé que quiero regalar todavía Estaba pensando como regalar Unos airpods No sé Unos airpods Pero Si no saben que son airpods Son unos audífonos Que son O sea No tienen No tienen Alambre No No tienen enchufe O sea No tienen esto So Son wireless Quería regalar eso Pero Sé que hay unas chicas Que tal vez no les interesa Eso O No sé Tal vez Tal vez Puedo regalar Unos airpods O si no quieren airpods Pero Ellas pueden escoger Si quieren maquillaje Tal vez va a ser entre maquillaje Y airpods No sé Apenas le pregunté A un mero Like le dije Que deberías de regalar So Me va a mandar ideas No me he mandado nada todavía No me he respondido Pero Si ustedes tienen ideas O si les gusta la idea De airpods O make up Déjenme saber abajo Porque Les quiero regalar algo I like giving you guys stuff Porque Voy a tratar de hacer muchos Que hoy es Porque yo sé que todas Pues Son muchas Y pues Yo sé que no les va a tocar A cada una Que les regale algo Pero pues ya Por lo menos Van creciendo más y más Las personas Que les estoy regalando algo So I don't know Tal vez Puedo hacer algo más No sé Déjenme en los comentarios O menos me voy a dejar Ideas también Que debería regalar Yo soy mala Mastico chicle Como en un mes Porque Yo creo que voy a ir A bañar A bañar a Homerito Porque terminó de comer Y se ensució Se lo voy a ir a bañar No les voy a enseñar Esa parte Pero Ya cuando terminé Tal vez cuando lo cambie Les enseño Tal vez las que no enseñan Sus zapatos Ahorita les enseño Ya está bien bañado Homerito Estos son los zapatos Que les decía Están un poquito grandes Es del 4 Y son del 5 O 6 No me acuerdo Pero es que no tenían De sus 6 en esos Y pues estaban bien bonitos Y Que les iba a decir Oh so Esos son los que no se le caen O sea Tiene otros Y se le caen Y estos como son de botitas Son hasta aquí arriba Pues no se le caen En todo el día Y pues lo creo A acostumbrar Para que camine rápido Y pues sepa caminar Con tenis Pero pues no le gusta Piensa que son juguetes o algo Bebé A ver Bravo 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 Ah Ya se va a decir Bravo Se va a decir Bye Mamá Papá Y a veces luego Dicen bravo Se le olvida Que está agarrado Y se suelta Y luego se cae Bravo And his outfit Is from A Ralph Lauren Shirt You guys Ahorita hay una especial En Ralph Lauren Todas las camisas Están en especial Y sus pantalones Ouch Me estás mordiendo Sus pantalones Son de Baby Gap Y sus shoes Son de Una tienda que se llama DLTR Están en Mi local No sé si tengan Un website Me estás mordiendo Ya estoy de regreso Y ya son como Casi las dos De la tarde Ya no les grabé Porque Pues no hice nada No sé si les conté Que Pues aquí está Mi suegro Están Trabajando En nuestra yarda No sé si les había contado Que tenemos Bastante yardas O Nomás tenemos Una parte de la yarda Que está Limpia Y Todo lo demás Se va como Entrar el monte Entonces Queremos limpiar Todo eso Y Queremos poner Pants A todo nuestro Terreno Homero ya Tiene una idea De como Queremos Hacer todo Queremos hacer Una entrada Like de piedra En frente Y En frente De la casa Tal vez Vamos a hacer Como un Como un Círculo Como un Little driveway Because Homero pues Tiene sus Venes de Trabajar Allá atrás Y pues Se llena mucho El parking lot Atrás Aunque el parking lot Ya está grande De hecho También lo va a Expandir Atrás El parqueadero Pero vamos a Tal vez No vas a hacer Como un Círculo Como un Roundabout En frente Para Nuestros carros Solo dejarlos Allá en frente Y pues no tener Que estarnos Parqueando atrás Entonces Ya tenemos Más o menos Una idea Solo Tenemos que buscar A alguien que Nos haga El El fence De piedra Y Pues el El driveway Eso todavía Estamos mirando A ver Que No sabemos Bien todavía Porque También Homero va Querer construir Un garage Atrás O No sabemos Bien Tenemos que llegar Como un Architect No Architect No Si Un architect Los que te Deseñan Los que te Deseñan Más o menos Lo que vas a Querer Porque Después en el Futuro Queremos Construir Una casa Atrás De esta Entonces No queremos Poner Un garage Donde va Estar la casa Tenemos que Planear Todo Bien Bien Como Como Vamos a Construir Todo lo que Vamos a Estar Construyendo Aquí Y luego En unos Años Construir La casa Atrás Y luego Queremos Una farm Atrás Si es suficiente Espacio Para todo Solo que Tenemos que Pensar Muy bien Donde Vamos a Poner Las cosas Para que Después No estorben Y tenemos Que Tumbar Esas Cosas Son Muchas Cosas Pero Hopefully El Fence Va a Estar Aquí En unos Meses Más Y Pues Ya El Garage También Homero Lo quiere hacer Este año So Ya Ya les voy a enseñar Ya cuando Empecemos A Hacer eso Homerito Ya se durmió Y pues Aquí estoy Chilling No sé Qué hacer Si Homerito No está dormido No sé Qué hacer Um Today Has been Like Un día Más Relax No he He hecho Nada It's Probably Like A boring Vlog Also Le estaba Diciendo Homero Que Que Me De Ideas Para el Que Voy Y Él Me Dijo Que Regale Una Michael Kors Bag Ustedes Qué Piensan Pero Igual Como les Dije Dejen En los Comentarios Que Les Gusta Y Que Les Regale Ya No Ya Voy A Yo Creo En Otras Yo Creo Que En Otra Hora Más Voy A Empezar A A Poner Mi Carne A Cocer Porque Voy A Hacer Tortas Hoy No Si Ustedes Si son De San Luis O De Río Verde Tal vez Conocen Estas Tortas Que Se Llaman Tortas De Lomo Que Son Muy Famosas Allá En Río Verde Están Bien Ricas Obviamente Yo No Las Sé Hacer Iguales Pero Quedan Más O Menos O Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Haciendo Hoy Voy Empezar A Poner La Carne Yo Creo Que Como En Una Hora Pues No Sé La Verdad Que Hora Va Llegar Homero Hoy Porque Hoy Es Viernes Y Espero Poderles Editar Este Mismo Video Y Subírselos Hoy A la Noche Si No Se Lo Subo A la Noche Pues Mañana Vaya A ver Que Les Les Voy a Grabar Cuando Estoy Haciendo La Les Quiero Hacer Un Quick Little Update Ya Son Las Cinco Ya Estoy Preparando La Cena Lo Que Hice Fue Que Hace Como Media Hora Puse La Carne De Lomo A Coser Lo Unico Que Pues No Me Di Cuenta Hasta Que La Estaba Metiendo Al Agua Que Yo Creo Que Me Se Equivocó Porque Fue A La Carne Y Normalmente Me Gusta La Bola De Lomo Así La Puedo Cocinar O Coser Toda Junta Y Luego La Frio Así En Una Bola Para Que Se Corte Y Lo Dentro Este Blandito Y Lo De Este Doradito Pero Pues Como Está Cortada En Pedazos Va A Ser Un Poco Diferente Entonces Lo Que Creo Que Diferente Sucia Se Va A Coser Bien Rápido Y Pues Bueno Todavía Se Va A Tardar Le Puse Bien Lento Y Ya Después Pues La Voy A Empalmar Toda La Carne Y La Voy A Tratar De Poner En Aceite Así Para Que Se Queme Lo De Arrededor Así Se Vaya A Funcionar Pero Pues Normalmente Si Es Como La Hago Si Quieren Hacer Esta Bien También Eso Es Lo Que Voy A Estar Haciendo Ahorita Solo Tengo Que Dejar Que Se Coza Esto Y Ya Con Unos Teso Pues Voy A Empezar A Picar Lo Que Me Gusta Picar Es Nomás Tomates Y Cebolla Y Pues Nomás Le Para Mañana Para No Tener Cocinada Porque Who Wants To Cook On Saturday So Creo Que Vamos A Volver A Comer Eso Para Cenar Mañana Ahorita Les Enseño Ya Cuando Estén Las Tortas O sea Ya Les Expliqué Cómo De Cómo Hacer La Son Nomás Es El Chiste Si Se Me Olvido Decirles Que Para Cocer La Carne Me Gusta Ponerle Mitad De Cebolla Tuzán Y Como Les Dije El Aceite No Más Bien Poquito Que Se Doren Los Lados Y Ya Estuvo Ya La Cortas Y La Se Le Se Les Voy A Enseñar Ya Cuando Esté Toda La Torta Hecha Porque No Tiene Chiste Ok So Ya Cuando Llegué Homero Y Esté Lista La Cena Les Enseño So Vamos A Preparar La 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 Ya So I Boiled La La Carne Y Luego La Puse Con Un Poquito De Aceite Que Se Dore Y Ahora Cortamos El Bolillo Así Y Le Vamos A Echar Crema Primero Ay Le Voy A Tener Que Echar Más Cremas Esta Buena Mucha Crema Our Ghetto Invention Así Y Vamos A La Carne Le Vamos A Echar Harto Porque Ya Estamos Gordos Y Then Un Chingo De Cebolla Chingo Cebolla And I Don't Really Like Tomates Tanto So Just A Few And And Then I Going Add Crème Otra Vez And You can Add Salt And You got your Sandwich Potosí ¿Cómo? Tortas Torta Tierra Tierra Están Tierra Tierra Le Salsa That shit's Bomb I can't eat right Bueno este es el final del vlog Espero que les haya gustado este vlog I know it's a little all over the place Pero pues that's my life No olviden de dejarme en los comentarios Ideas de que les puedo regalar Para el giveaway Y pues espero hacerles el video del giveaway muy pronto Pues ya nos vemos hasta el próximo video Adios